Hola a todos y bienvenidos a la nueva apertura. Hoy tenemos en el canal esta magnífica lata de Voltund V. Nos viene, como pone aquí detrás, con una carta promocional que hemos visto delante, 5 sobres de destinos brillantes y un código para Pokémon TCG Online. Sin más, ¡vamos allá! Por si no lo habéis visto, ayer abrimos en el canal la lata, bueno, igual que esta, pero de Cramorant V, que lo tenemos aquí. Fue una apertura espectacular, así que os la recomiendo. Ya le hemos quitado el plástico que envuelve la lata y pasamos directamente al contenido, que será en primer lugar la carta promo de Voltund V, con 200 de vida, es tipo eléctrico, tiene electrificación y tormenta de relámpagos. Está muy muy guay, es la Sword and Shield 85. Y justo detrás de esta carta tendremos el código, que lo publicaré dentro de un par de horas por las historias de Instagram, así que si lo queréis, ya sabéis. Podéis seguirme por ahí y lo publicaré en dos horas, más o menos. Y pasamos directamente al primer sobre de hoy. A ver cuántos Pokémon Shinies nos salen, son cinco sobres, así que yo creo que uno sería lo mismo mínimo, pero me gustaría que saliesen dos o tres. A ver qué tal. Un código, cuatro hacia adelante y empezamos con energía. Un Cramorant, Dark Tricks, un Eldegoss, Nikit, un Shinx, Cacnea, Horsea, un Ibi. Ole, Eldegoss Shiny será la primera carta reverse, o bueno, en este caso Shiny, con bendición sedosa y follaje. Y la última será un Volcanion, con martillar y vapor dinamita. Vamos a ver qué tal esta carta. Tiene el mismo defecto que, bueno, que todos los otros sobres que hemos abierto. La verdad es que están muy mal cortadas. Y bueno, aquí lo podéis ver. Continuamos con el segundo sobre. Creo que este fallo de tener Silver Ink arriba y a la derecha les pasa especialmente a las cartas que son Baby Shinies, como esa de ahí de fondo. Pero espero que no le esté pasando tan bien a los Shiny D-Max, porque sería una lástima conseguir un Charizard así. Vamos allá. Empezamos con energía. Un Rotom, Tropius, un Thwaki, Raulet, un Gossiplur, Koffing, un Morpeko, Shirtle. Vamos con la carta reverse, que será un... ¡Olé! Eternatus Vimax. ¡Fua! Carta dorada. No sabía qué más adjetivos utilizar aparte de ¡Fua! Esta sería como la segunda carta más épica de todo el set. Vamos a ver la que hay detrás, solo por curiosidad. Y detrás tenemos un Luxray Hollow. Muy bonito, pero esto se va lejos. Vale, esta carta, para el que no lo sepa, es muy difícil de conseguir. Creo que las estadísticas que he visto de momento sería que aparece una de estas cartas cada 150 y pico sobres. Pero bueno, aún acaba de salir la edición, así que esos números son... hay muy pocos sobres abiertos como para sacar una información fiable. Pero la cuestión es que es muy difícil de conseguir. Vamos allá. En vez de sacar una funda he sacado como 20, por si acaso. Pero muy, muy guay. No esperaba conseguir esta carta tan rápido, pero bueno. A ver, tampoco está perfecta. Vamos a analizarla un poco, ya que estamos. Me parece ver como si tuviera dos pequeños golpecitos. A ver, un segundo. Vamos a hacerlo un poco más profesional esto. Me parece ver como si tuviese en este lado de aquí dos pequeños golpes. Creo que se puede apreciar a la altura de habilidad y un par de centímetros más arriba, donde esta esquina de aquí. Tiene dos pequeños golpecitos. Y vamos a ver la parte de atrás. Vale. Se puede ver que está bastante bien, pero bueno, no es perfecta. A lo mejor son reflejos, pero me ha parecido ver algo en esta esquina de aquí. Un punto aquí pequeño y otro aquí debajo. Así que no es una carta que esté, bueno, perfecta, perfecta. No creo que pudiese salir un Beckett ten. La perfección en Beckett, por ejemplo, pero bueno. No me estoy quejando para nada. Que no malinterpretéis estas palabras como quejas, porque me viene perfecto. Ya sea un 8, un 9, o lo que sea. Es una carta preciosa. La dejamos por aquí. Voy a meter en funda a este. Y listo. Bueno, la apertura de ayer me parecía épica, pero hoy llevamos dos sobres y está camino de ser superada. Y ahora sí, continuamos con el tercer sobre. Tenéis un código. Tres, bueno, cuatro hacia delante. Va a ser difícil superar ya las dos que han salido, especialmente la segunda, pero bueno. Habrá que seguir abriendo. Vamos a ver. Creo que la reverse, no. La reverse es la siguiente, que será un Jan Mega, con picadura y ataque en picado. Tiene 120 de vida. Y la última será un... Ole, Carmen Bavia. Conseguimos otro partidario. Es curioso porque tiene el mismo centrado inexistente que un partidario que conseguí ayer. Que básicamente tenía este super grueso. Creo que se puede apreciar. Es super grueso este y super fino este otro. Y en la parte de atrás a lo mejor no se ve tan claro. Bueno, creo yo que se ve bastante claro igual. Que esto es super grueso y esto es finillo. Pero bueno, es lo que hay. Tampoco... No me molesta especialmente porque estas cartas iban a formar parte de mi colección igual. Y... Y bien está. Si nos sale otra, pues ya sí que tal vez la vendería en este caso. Pero bueno. No es un gran, gran problema. Vamos allá. Esto por aquí. Y dos últimos sobres. De momento tres sobres y tres cartazas. Creo yo que aquí... Para seguir con la racha, aquí habrá una Amazing Rare. Que no sea Kyogre, por favor. Empezamos con... Energía. Un Eldegoss. Toalla del Team Yellow. Escudo oxidado. Spinarak. Un Bruki. Snom. Un Trapinch. Raulet. Vamos con... Esta para ser una carta común. Está super mal centrada. Si os fijáis, este también... Súper grueso aquí. Súper fino en el otro lado. No sé qué les ha pasado. Vamos con un Eevee. Bastante cute. Y la última carta será un... Órdenes de jefes. Cambia uno de tus Pokémon en banca de tu rival por su Pokémon activo. Bien está. Creo yo que esto se va a quedar por aquí. Ahora... En cuanto acabe la apertura pasaré todas las holográficas y las Reverse Hollow a fundas. Y listo. Último sobre... Pero no os preocupéis que mañana mismo estaremos abriendo... otra de estas latas de destinos brillantes. Está por aquí de fondo. Y yo por suerte voy a grabarlo justo ahora. Así que seguiré abriendo sobres. Vamos allá con otro Eldegoss. Escudo oxidado. Cramorant. Un Horsea. Snom. Spinarak. Un Kufant. Raulet. Ole. Morgrem. Hollow... Bueno, ojalá uno Shiny será la carta Reverse. Está espectacular. Me gustan bastante los colores. Tiene mordisco y reverencia. Y la última carta será un... Zarut. Con lianas succionadoras y explosión selvática. Muy muy guay la verdad. Bueno, tiene el problema... Casi que ni lo menciono. Tiene el problema que tienen todos los Baby Shinies, que tiene bastante Silvering por este lado. Ahora no se puede ver muy bien, pero bueno. Créedme que está ahí. Dejamos esto por aquí. Y vamos a abrir unos cuantos sobres de Eclipse Cósmico. La verdad es que me gusta hacer las aperturas de 10 sobres, por lo menos. Aunque Destinos Brillantes con 5 parece suficiente porque sale cosas muy épicas. Pero bueno, ya por costumbre prefiero hacer 10 sobres en cada apertura como mínimo. Empezamos con un código. Cuadro hacia delante. Y empezamos con... Energía. Un Probopass. Torkoal. Un Ambipom. Lillipup. Un Trapinch. Un Snissile. Un Sphil. Miabuz. La carta Reverse será un Pulpitoad. Y la última, un Weezing. Con bomba arrasadora y globo explosivo. Bien está. Cuatro últimos sobres. Después, como no, haremos un repaso de las cartas más interesantes que hayan salido. Un código. Y empezamos con... Energía. Un Absol. Lillip. Un Rotom. Helioptile. Un Cosmog. Slugma. Un Whalmer Super Pocho. Pawniard. La Reverse será un... Brimplug. Con goteo de agua y zambullida directa. Y la última será un... Beware. Con cargar y correr y lazo. Bien, está bastante menos épico de momento. Que destino es brillante. Pero bueno, era de esperar. Aún así tengo Fen, que nos saldrá una carta buena. Como mínimo una GX. Cuatro hacia delante y empezamos con... Energía. Poké Muñeco de Lilia. Toque de Maru. Un Gran Capturador. Rock Raph. Un Stuffle. Rowlet. Un Phantom. Magnemite. Yiglybub. Será la carta Reverse. Y la última será un... Glalie. Con colmillo hielo y tifón gelido. Por aquí se quedan dos últimos sobres. Vamos allá. Cuatro hacia delante y empezamos con... Energía. Una Lulu y Nereida. Caña de Nereida. Vaporeon Super Cute. Drillbur. Un Swirlix. Cricketoth. Ovat. Un Ducklet. La Reverse será un Dusknoir. Carta rara. Con marca nefasta y más Psych. Y la última será un... Heliolisk. Con contraataque parabólico y Electropatada. No nos está trayendo mucha suerte Eclipse Cósmico. Creo que ya... Se nos ha agotado la suerte de hoy con este Eternatus Vimax. Y el partidario Full Arps tampoco está nada mal. Vamos allá. Ahora sí que sí. Último sobre de hoy. Empezamos con un código. Tres hacia delante. Y la primera carta será un... B-Sharp. Tropius. Un Mimikyu. Trapinch. Un Odish. Rafflet. Un Biplup. Bulpix de Alola. La carta Reverse será un... Carvana. Con Agilidad. Y la última carta de hoy será un... Golurk. Con Avalancha de Rocas y Puño de Antigüedad. Esto ha sido todo en cuanto a la apertura de hoy. Vamos a echar un vistazo a las cartas más interesantes. En la apertura de hoy hemos conseguido la carta promocional de Voltund V. También un Eldegoss Shiny. Un Morgrem Shiny. Carmen Bavia como carta Full Art. Y como no... Eternatus Vimax. Raro Secreto. Esto ha sido todo en cuanto a la apertura de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos mañana con más. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.